... Saludos, lunes 6 de marzo, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, la ciudad ya prepara la Semana Santa. El Convento de las Claras ha sido el escenario escogido para la lectura del pregón a cargo del cofrade José Antonio Sánchez, pregón cargado de emociones y vivencias. A su término, como ya es tradición, el alcalde le impuso el escudo de oro de Almería. También es noticia hoy la detención por parte de la Policía Nacional de 10 personas que vendían ilegalmente medicamentos y traficaban con cocaína en la provincia. Y el anuncio, por parte del alcalde de Roquetas y de la Consejería de Fomento, de que la variante estará concluida para este verano. Con el pregón celebrado en una abarrotada iglesia del Convento de las Claras, se ha proclamado la Semana Santa de Almería 2017. Un pregón de los sentidos y las emociones, como lo ha descrito el pregonero José Antonio Sánchez Sánchez. Cofrade almeriense y ex hermano mayor de la Hermandad de la Coronación y donde ha acompañado la lectura del texto con música, en directo y poesía. Un precioso acto en el que José Antonio Sánchez ha querido reivindicar la Semana Santa y el mundo de las cofradías como uno de los caminos más dignos para llegar a Dios. Y lo ha realizado a través de experiencias, emociones y sentimientos y de las vivencias en primera persona de un cofrade que creció en el seno de su cofradía. El acto estuvo presidido por el obispo Adolfo González y el alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco, acompañados por la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías Encarnación Molina. La presentación del pregonero la realizó Víctor Pérez Castro. El alcalde entregó, como es tradición, el escudo de oro de la ciudad al pregonero José Antonio Sánchez. El alcalde afirmó que nos damos cita en este enclave único como es el Convento de las Claras para iniciar el camino hacia la Semana Grande de nuestra ciudad. En esta línea Ramón Fernández Pacheco ha destacado que las hermandades y cofradías trabajan todo el año para que la Semana Santa sea cada vez más hermosa. La viven con devoción y cada vez más personas vienen de fuera para contemplarla y disfrutarla como hacemos nosotros. Por eso, el alcalde desea que el tiempo acompañe y que todas las hermandades y cofradías puedan sacar a sus pasos, que los almerienses la vivan intensamente y también los turistas que nos visiten. Les contamos ahora que agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a 10 personas por la venta ilegal de medicamentos y por tráfico de sustancias estupefacientes. Los arrestados adquirían sustancias esteroides, anabolizantes y otros medicamentos a través de un servicio de paquetería procedentes de laboratorios chinos y las ponían a la venta en centros deportivos o tiendas de nutrición para deportistas. Se han intervenido más de 2.000 envases de varias sustancias esteroides, así como medicamentos, algunos de ellos de uso veterinario. 350 gramos de cocaína, 30 gramos de cristal, 23.000 euros en efectivo y numerosa documentación de interés policial. La investigación comenzó el pasado mes de julio de 2016 cuando los agentes averiguaron la existencia de una persona dedicada al tráfico de sustancias esteroides, anabolizantes y otros medicamentos y cocaína. Para comerciar con dicha sustancia se utilizaba una empresa de paquetería para recibir los compuestos procedentes de laboratorios de Asia. Durante las primeras pesquisas los agentes detectaron que contaba con la colaboración de dos grupos de personas diferentes, según comerciara con sustancias dopantes o con cocaína. Respecto al tráfico ilegal de medicamentos, los policías averiguaron que el investigado contaba con dos proveedores, uno en Portugal y otro en Rumanía, siendo los encargados de enviarle los productos a su domicilio. Seguidamente los distribuía por la provincia de Almería a propietarios de centros deportivos o en tiendas de nutrición para deportistas. Si tenía que realizar alguna entrega en el resto de España, recurría nuevamente al mismo servicio de paquetería para realizarle envío. Paralelamente, el líder del grupo investigado también traficaba con sustancias estupefacientes, principalmente cocaína. Para ello, contaba con un distribuidor asentado en la localidad almeriense del Parador de las Hortichuelas y con un hombre de confianza encargado de hacer llegar a los clientes las cantidades de droga previamente convenidas. Con toda la información recopilada, los investigadores procedieron a la detención de 10 individuos como presuntos autores de delito contra la salud pública y permanencia a grupo criminal y realizaron 11 registros en viviendas y establecimientos deportivos, donde intervinieron más de 2.000 envases de sustancias esteroides. El alcalde de Roquetas de Mara presidió la comisión de seguimiento del convenio entre el Ayuntamiento de Roquetas y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para la ejecución de la variante, en una reunión junto al director de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Jesús Heras, y el delegado territorial de Fomento, Joaquín Jiménez, así como la teniente alcalde del municipio, Eloisa Cabrera, y técnicos del Ayuntamiento y la Junta. El encuentro ha servido para confirmar la buena marcha de las obras y el entendimiento entre ambas administraciones, cuya colaboración ha logrado desbloquear las obras de esta importante infraestructura, que estará abierta en su totalidad este verano. Con esta obra se demuestra que dos administraciones pueden conseguir objetivos importantes, por ello quiero dar las gracias a los representantes de la Junta que están aquí, pero principalmente al consejero de Fomento, ha mantenido Gabriel Amat. El alcalde ha recordado que esta obra supone dos importantes inversiones, ya que a los 43 millones que supone la ejecución hay que sumarle los 30 millones precisos para la obtención de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Roquetas. Por ello, Amat ha manifestado sentirse satisfecho por dos motivos, porque el Ayuntamiento tenga esta capacidad económica para abordar una infraestructura tan importante para el municipio y porque este verano vamos a poder disponer de ella y acabar con los problemas de tráfico y comunicación en el municipio. Sobre los plazos, el director de Infraestructuras ha afirmado que la Junta está en condiciones de confirmar lo que ha anunciado en distintas ocasiones el delegado territorial, y es que estará finalizada en su totalidad para la época estival. Jesús Heras ha matizado que, si bien el plazo contractual lo tenemos para finales de septiembre, era un compromiso del consejero de Fomento cuando vino a la inauguración de la obra y a la puesta en servicio del tramo hasta el centro comercial, que la intención que teníamos era acelerar al máximo la obra para que estuviera lista durante el verano, para que todo el tráfico de temporada pudiera disfrutar de la variante. Quizás pueda ser antes, pero por ahora hablamos de los meses de verano. Conocemos ya la previsión meteorológica para la jornada de hoy lunes. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso generalizado, vientos del noroeste con intervalos de fuertes en zonas altas. Y hasta aquí el tiempo de la información. Nosotros continuamos trabajando e informándoles en www.almeriakanal28.es. Buenas tardes. ¡Gracias!